Es que los hombres no aguantan, no, es que sí, los hombres no aguantan, por eso no me gusta Es que los hombres yo no sé, no sé por qué no son leales, ya Ay, los hombres nunca van a ser leales, ojo ¿Cuántos años tienes? Tengo 19, bonita noche, princesa de Disney Ay, no Ya me fueron a ver la sirenita Ay, ya me fueron a ver Transform, ve, ¿cómo es que era? Rápido y Furiosos Para los que no se han visto Rápido y Furiosos, Toretto se muere Con Brian Y el hijo también se muere ¿Qué fue lo peor que ha hecho un ex? No tengo ex Entonces Mentira, pero lo peor que ha hecho un casi algo Es ¿Qué le dejó? Un casi algo El casi algo dole más que algo que sí pudo llegar a ser Que un novio, sí Sofía, ¿cómo manera de la terminación de una relación? ¿Te afectaría demasiado que te digan hasta aquí? ¿Cómo la termina? Sí Pues depende Depende de muchas cosas Pero igual si yo quiero a la persona, obvio me dolería porque yo no me quería alejar de él ¿No? No sé, sino que yo comentaría que me cagué de la risa Ella era re loca Es que yo me dormo, voy a dar los pitufos Sí ¿Quién dijo eso? El que dice que no le gustan los hombres ¿Cómo así, Hernán? Uy, que los pitufos Ay, Dios ¿Qué los pitufos? Que yo les estoy escuchando su amor Y el envío de me... Ese cosa y yo no sé por qué me he tentado No tengo Facebook, tengo Instagram para que me sigan Ahí aparece en mi TikTok, la camarita de Instagram Le pican ahí, lo llevan a mi perfil para que me sigan Y me den like Es como de los pitufos Ay, ¿cómo voy a salir con eso? Ay, no, yo no me pude reír más de mí Compartan, compartan Dele like al live Ay, no, qué rizo Compartan el live Compartan el live y denle un corazoncito Qué bella la sentí Ella en la sirenita Pero todas las veces es la más bonita Ay, este Ismael Yo no sé dónde saca tanto... Tanta par... Parlas, qué dice Frankie, no, la... Víctor ¿Quién habla contigo? Una prima que anda a visitar Y yo... Uy, ya me dio sueño Sí Ay, punk Harolola Como que por qué, pues... ¿Por qué le da sueño a la gente? No sé Qué risa Ay, no... Hoy dejaríamos... A ver, sale... Bella y la cenicienta Que bella la cenicienta Pero todos los minutos Sí, ya lo leí... Sí, ya lo leí... Hola, Felipe ¿Cómo estás? Hola, Julián Soy de Cali Tengo una pregunta Pregunte pues, Sebastián Que hoy estoy... Que hoy estoy... Hoy estoy más o menos... Carlos, hola Hermosa, gracias Andrés Se me va a descargar el celular ¿Andas a fuego respondiendo? Claro Andamos respondiendo Qué rico Cali Está muy linda, gracias Es que te llama igual que mi ex Ah, bueno ¿Qué edad? Tengo 19 Ah, ya lo encontré Muy linda y todo Pero se llama igual que mi ex Me dicen Carlos, linda, gracias Gracias, hombre ¿Qué te pone a vivir? A decir Qué rico ¿Qué te pone a... ¿Qué te pone a vivir? A decir Qué rico ¿Cómo así? ¿Vos a entender? No Pero yo no entiendo No te entiendo Pues si te pone El de qué rico El sushi Ay, no Juan Valdez Pero Juan Valdez Y ya no quiere dejar de tomar Ay, voy a Cali a conocerte Acarachas Muestra a su amiga Mi prima Buenas noches Buenas noches Víctor Andrés, hola Es que eso, sushi Qué rico sushi Mañana, mañana Mándeme sushi Mándeme Buenas noches, princesa Buenas noches Algo más Algo más Viajar Viajar Qué rico el mar ¿Te acuerdas cuando fue más al andrés? No No me acuerdo Que ya pasó de mucho Con... Hola, princesa Buenas noches Buenas noches Edera, hola ¿Por qué no quieres hacer live? Sí, estoy haciendo live ¿Qué quieren las señoritas Que ando rey con los pedidos? Un... 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 Un guambas de... Un latte de vainilla grande Trátenme más ¿Qué sería? Ayana Mándeme un sushi ¿Cómo así? Un sushi con... Con una Coca-Cola Tres litros Hágame el favor Un Starbucks ¿Cuál Starbucks? Ayana Ahorita Starbucks No Quiero café Que le mande una hamburguesa Este tema Bien Uy, sí Una hamburguesa Ay, qué rico Ay, no Una salchipapa De quipapa Ay, Dayana Usted ¿Eso es feo? ¿Qué papa es feo? ¿Hay mejores? Sí Oye, Sofía ¿Ya comiste? No, no he comido Estoy en el parque del Guau Guau ¿Sabes qué? No tenemos mercado Mentira Sí comimos Pero yo tengo más hambre ¿Están muy lindas o qué? Eh... Está muy linda Gracias ¿Cómo sería para salir? No Hasta ahora ya no salgo Ya me haces Un chicharrón Un chicharrón ¿Ustedes sabían que ya sacaron un sushi de chicharrón? Que es que yo ya la hacía dormir ¿A qué? Que sacaron un sushi de chicharrón ¿No las pruebo? ¿Pero frito? Sí O sea, en vez de pescado y eso ¿Sí? Ay, ese sí lo como Estoy en el parque del Guau Guau Yo también tengo Ay, ya vamos tres ¿Y qué estás haciendo esto ahora en ese parque? En ese parque ya lo cierran Ya les digo no hay nada en ese parque, muere Está muy lento que más o menos ¿Quién está tú? Sí Tengo uno aquí No hay nada en ese parque de chicharrón No hay nada en ese parque de chicharrón Gracias.